Aquí hay gato encerrado, y ahora mismo en el acto, te lo voy a explicar El gato que hace el ratón, el ratón se come el queso El queso lo da la leche, la leche la da la vaca, la vaca tiene dos tarros ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¡Qué, que! ¡Ay que ya lo digo! ¡Sí, sí! ¡Ay por decirme! ¡Qué, qué! ¡Ay que yo lo digo! ¡Sí, sí! ¡Ay por decirme gato! ¡Ay lo voy a matar! Él en mi compadrito ¡Ay lo voy a matar! Él en mi compadrito ¡Ay lo com sollte man padre! Él en mi compadre, que tanto lo quiero ¡Ay lo comina! me dijo gato ¡Ay lo voy a matar! ¡Ay lo voy a matar! ¡Ay lo voy a matar! Cuando el perro es chiquito me dicen perrito Pero cuando es grande Le dicen perro cuando el chivo es chiquito Ven, ay, lo mato, ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, ay, que yo lo digo Ay, por decirme, ay, que Ven, ay, lo mato, ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, ay, que yo lo digo Ay, por decirme, ay, que yo lo digo Ay, por decirme, gato, ay, lo voy a matar Ay, a mi compadrita, ay, lo voy a matar Mira que decirme, gato, ay, lo voy a matar Que tanto lo quiero, yo lo mismo me dijo, gato Ay, lo voy a matar Adiós, compadre, gato, cuantas veces me ha dicho El muy sinvergüenza, ay, de mi compadre Y lo voy a matar ¿Por qué? Por decirme, gato, aquí hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto Te lo voy a explicar El gato que hace el ratón El ratón se come el queso El queso lo da la leche La leche la da la vaca La vaca tiene dos tarros Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, eh, eh Adiós compa y gato, cuantas veces me ha dicho Que es muy sinvergüenza, ay de mi compa y no voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato, a que gato encerrado Y ahora mismo en el auto, te lo voy a explicar Que el gato está cerrando, que el ratón se come el peso Es que solo da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene notas ¡Ay, ay, romato! ¡Ay, ay, romato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que hay que aplaudir Adiós compa y gato, cuantas veces me ha dicho El muy sinvergüenza, ay de mi compa y no voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato, a que gato encerrado Y ahora mismo en el auto, te lo voy a explicar El gato que hace el ratón, el ratón se come el peso El que solo da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene notas ¡Ay, ay, romato! ¡Ay, ay, romato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que hay que yo lo digo Adiós compa y gato, cuantas veces me ha dicho El muy sinvergüenza, ay de mi compa y no voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato, a que hay gato encerrado Y ahora mismo en el auto, te lo voy a explicar El gato que hace el ratón, el ratón se come el peso El que solo da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene notas ¡Ay, ay, romato! ¡Ay, ay, romato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que hay que yo lo digo ¡Ay, por decirme que! ¡Ay, romato! ¡Ay, romato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que hay que yo lo digo ¡Ay, romato! 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 ¡Ay, romato Cuántas veces me ha dicho El muy sinvergüenza Ay, de mi compay Y lo voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato Aquí hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto Te lo voy a explicar El gato caza el ratón El ratón se come el queso El queso lo da la leche La leche la da la vaca La vaca tiene los tarros V, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme Ay, que yo lo digo Ay, por decirme V, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme Ay, que yo lo digo Ay, por decirme Ay que yo lo digo Ay por decirme gato Ay a mi compadrita Mira que decirme gato Mi compadre que tanto lo quita Lo mismo me dijo gato Ay lo mato Ay lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme Ay que yo lo digo Ay por decirme Ay que yo lo digo Ay por decirme gato Ay lo mato Ay a mi compadrita Mira que decirme gato Adiós compadre y gato Cuantas veces me ha dicho El muy sinvergüenza Ay de mi compadre Y lo voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato Aquí hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto Te lo voy a explicar El gato que hace el ratón El ratón se come el queso El queso lo da la leche La leche la da la vaca La vaca tiene dos tarros Tú ven Ay lo mato Ay lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay que yo lo digo Sí, sí Ay por decirme Adiós compadre y gato Cuantas veces me ha dicho Muy sinvergüenza Muy sinvergüenza Ay que yo lo digo Sí, sí Ay por decirme Ay que yo lo digo Sí, sí Ay por decirme gato Ay lo voy a matar Ay a mi compadrita Ay lo voy a matar Mira que decirme gato Ay lo voy a matar Adiós compadre y gato Cuantas veces me ha dicho El muy sinvergüenza Ay de mi compadre Y lo voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato Aquí hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto Te lo voy a explicar El gato casa El ratón El ratón se come el queso El queso lo da la leche La leche la da la vaca La vaca tiene dos tarros Tú ve Ay lo mato Ay, ay lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¿Qué? Ay que yo lo digo Sí, sí Ay por decirme Adiós compadre y gato Cuantas veces me ha dicho El muy sinvergüenza Ay de mi compadre Y lo voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato Aquí hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto Te lo voy a explicar El gato que hace el ratón El ratón se come el queso El queso lo da la leche La leche la da la vaca La vaca tiene dos tarros Tú ve Ay lo mato Ay, ay lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay que yo lo digo Sí, sí Ay por decirme Uve Ay lo mato Ay, ay lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay que yo lo digo Sí, sí Ay por decirme ¿Qué? Ay que yo lo digo Sí, sí Ay por decirme gato Ay lo voy a matar Ay, a mi compadrita, ay, lo voy a matar, mira que decirme gato, soy un padre que tanto lo quiero, yo lo mismo me dijo gato, ay, lo voy a matar, ay, lo mato, ay, lo mato, por qué, por qué, por qué, por decirme, ay, que yo lo digo, ay, que yo lo digo, ay, que yo lo digo, ay, por decirme gato, ay, lo voy a matar, Ay, a mi compadrita, ay, lo voy a matar, mira que decirme gato, soy un padre que tanto lo quiero, yo lo mismo me dijo gato, ay, lo voy a matar, ay, lo voy a matar, ay, lo voy a matar, ay, lo voy a matar.